¡Suscríbete! Porque hoy viernes a la gente que está rompiendo la mente. ¡Aquí! El dron más inmóvil del mundo. Tenemos aquí en este estudio, va a ser el canal de la ciudad como todos los días. ¿Cómo anda? ¿Acá está bien? Ese dron es el más seguro, Zucaleca. Hasta el momento es el más seguro. No se puso a nadie, ¿eh? Todavía. Así es, así es. Por lo menos. Qué lindo, bueno. Hermoso dron. Un besito a todos que están ahí disfrutando. Bueno, ¿cómo está? Hermoso. Irmos a semana por el Día del Amigo también, que continuó. Carabañamos hasta hoy. Seguimos hasta mañana, sábado incluido, domingo, tal vez. Hoy se resuelve el tema de los anteojos. Hoy se resuelve el tema de los anteojos. El sorteo, pueden seguir participando, pero como corresponde, hoy estoy más rayada que nunca. Atención. Es imposible, gracias. Si me apura, no sé, si más que nunca. La dejo. Chao, buen fin de semana. Feliz Zalica, claro. Porque tengo un rollo en el cerebro que ni les explico. Vamos a empezar por abajo, ¿eh? Para dar un panero a estos zapatos. Mirá que Pepe es esto de viernes, ¿eh? Pepe Guerrero. Pepe que quiere vibrar. Chicos, de Mikel Uzi. El gym de Laura Besiconti, por este costado. Va entrando, ¿eh? A ver, voy a llegar. Pink Power. Sí, para arriba, mirá. Y atención, atención. Perdón, perdón. Se nota que recuperó los tobillos. Es impresionante. Eso, es terrible. No tenía por qué decirlo, pero sí, he perdido algún gramo de más que lo recuperaré el fin de semana. Seguimos con la remera. Y eso le quería poner a la audiencia, más rayada que nunca, de Cherry Leach. Atención. Divina. Al cuerpo, manguitas. Y divino también. Sí, es una nena. Los tobillos desde Escuela de Cine. Así vamos a ir llegando hacia el verano. Si Dios lo permite, no sé si al aire, pero vamos a llegar. ¿Y usted? Yo no, yo no recupere. Qué alegría. Ni la rodilla, ni la espalda. Arruinado. Todo está agarrando el pijazo. ¿Cómo era esto? Pinchas. Ahí, eh, 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 eh. Yo solo me pentejo. Bueno, Oscar Los Zapatos. Gracias por confiar en mí. Poca gente lo hace, así que Oscar, gracias. No te conozco, pero... Solo... Exactamente. Todo Rash, todo Rash. Infinity, la gafas. Pero qué... Impresionante. Qué pincha, qué percha, eh. Qué semblante. Qué vaca. La semana que viene, Dios dirá. Dios dirá. En fin. Si no ven pelota, yo sabré. Exactamente. Pero está... Pero... ¡Cobre los delfines! Corazón con corazón con corazón. Está bien, está bien. Se lo entrego al corazón si canta así. Por favor. ¿Le parece arrancarte el mismo? Veamos, le play a la apertura. Dejale, déjale, de esta manera. Ya. Así me invito a ver. ¡Vamos! Claro que sí, tres minutos pasan. Si no me... Divino. De las 11 de la noche estamos en vivo como cada noche en el canal de la ciudad. Cuatro caras bonitas. La temperatura la quiere decir porque si no arrancamos. Vamos a ver si sintonizo de este costado, cuál es la temperatura. Me queda un poco... 12 grados. 12 grados, chicos. Está bien. Y sin gafas. 23.03 la actual... ...en la hora. Particularmente. Que va corriendo. Sí. Va marcando distintas cosas y bueno... ¿Qué afinada o qué afilada? Ah, actualizando. Afilada, afilada. Perfecto. Chicos, es muy difícil haberse dado este viernes después de tanto pendejo. No sabe para nosotros. Estamos en casi sábado. Es muy difícil. Casi fin de semana ya. Claro, claro. Pantitos. Bueno, hoy estuvo jugando así que... Bueno, no esperé mucho de Cata que dejó todo ahí. Toda la memoria de cómo está ahí. Escúchame una cosa. Que también estuvo jugando hoy a la tarde haciendo un sketch con nosotros. Es nuestra compañera Mayte Pintiner, la única... ¡Adelante! ...que ha ganado un premio entre todos estos puertos que somos nosotros. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Qué suerte. Qué suerte tenerla con nosotros. La verdad que... Bueno, estamos muy contentos. Una alegría. ¿A qué se ha dignado a venir? Venía al abasto. Tenía una cura que quedaba tan dejo del río, ¿no? Me está mensajeando mi amiga María Conchita Alonso, la de Miami. Sí, sí, claro. Que hoy tiene material muy interesante. No me digas. Así que sí, va a salir... No les voy a contar mucho más que esto, pero hay cosas interesantes. Bueno, perfecto. Y algún día venga usted con algo, ¿no? Porque siempre... Ya me quedé shockeada por su actuación, señor. El que siempre viene... Perdón, voy a seguir con el programa. El que siempre viene con algo... Es el que más trabaja. Es el que más agura. De hecho, hasta estudia. Sí, está una cosa impresionante. Lo sabe todo. Y es un encanto. Es un amor, señora. Sí, usted está hablando... Está pensando lo mismo que yo. Ya no tengo que hablar más. Tengo que mostrarlo a él. No, sí, eso lo pensamos todos. A ver, tengo que mostrarlo a él. A ver, hermano Buscalia. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo le va? A mí muy bien, ¿a usted? Bien, se está cuidando esta semana. Se está cuidando, entrenando, la amistad, sí. Abrimos ahora, antes que llegue, vio el que está detrás. Ya creo que... ¿Qué tal? Siempre lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Quiere saber el secreto de esto? El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Nunca me pasó. Hay que entrenar un poquito, Suka. Hay que salir a correr. Aparte, se alimenta con cereales. Ah, bien, es que hecho todo. Me estoy cuidando. Muy sano, señora. Pasá que hay que tener energía para ir a recitales. Me parece que a vos... Me piden que traves. Que traves, que traves, la cerradura. Un poquito, un poquito. Sí, mire, vamos a hacer la prueba de... No, pero es que lo piden hombres, ¿no? Que traves, que traves, lo que está en la cumbre. Ahí va, ahí va. Me siento... Ahí traba, no se hunde. Esto no es flacidez. Yo qué diverso es este canal, ¿no? No soy solo una cara bonita. No soy solo una cara bonita de rock, Sil. Sedúzcame, sedúzcame. No, 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 no. Lo único que le pido, usted, necesito que escuche a la audiencia, a la señora que está en su casa. A ver, sedúzcame, sedúzcame. Yo voy a estar más feliz si usted me seduce. ¿Sedúzcame? Sí. Bueno, si quiere que la seduzca la lleve un recital este fin de semana, en un ratito nada más, voy a estar contando cuáles son los mejores shows que tenemos este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Me encanta. ¿Y si tiene frío? ¿Y si tiene frío le podemos dar un saquito o un abrazo? Un saquito o un abrazo. Mientras tú no se quedas durmiendo en la casa, nosotros salimos. Usted no entiende, Zucalesca, las virtudes de ese caballero, no las entiendes. ¿Ya está? ¿Terminó? Sí, sí, terminamos. O puede ser que recién estemos empezando, ¿vio? Hay que ver, hay que ver el programa, el programa. Cualquier cosa nos cuenta. Es momento, ahora sí, si le parece bien, de informarnos. A eso venimos, básicamente. A eso venimos. Bueno, un momento de noticias, en este caso, que tiene que ver con Edenor, Zucalesca. Claro que sí. Sabe que es un gran conflicto el que se está armando y, de hecho, la empresa ya ha anunciado que va a tener que evaluar la situación de este mes y ver qué es lo que decide, porque podría repercutir en el 80% de los sueldos de los empleados. Sí, evidentemente esta gente está abriendo ya el paraguas, hay que decirlo. Le voy a decir textual lo que dice la gente de Edenor. Dice que se enfrentará una insuficiencia de fondos disponibles que pondrían en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el mercado eléctrico mayorista. La paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales ya los salarios representan el 80%, seguramente harán de un verano un poco complicado. Vamos a estar con... Sí, yo se lo voy a resumir, si le parece bien. Yo le diría, compre veritas, compre linterna, compre pilitas y compre un buen abanico porque se viene un verano a puro corte. Me estoy acalorando y en pleno de mierda. Se lo paso limpio si no entendí lo que dijeron los amigos de Edenor. Bien, y otra cosa que no queda muy, muy claro es lo que tuvo que ver con el convento, que no era convento, que era monasterio, porque las hermanas María y Marcela declararon ante el juez Rafecas y señalaron, además, que Alba, la hermana superiora, les había pedido a ellas que estén atentas al portón que iría Josecito. Al parecer surgieron algunas contradicciones en los testimonios. El juez Rafecas no las dejó detenidas, pero les habría pedido que recen todas las noches un Padre Nuestro, dos Avemarías y un Credo, hasta que Josecito devuelva la que se llevó, que es bastante, es considerable. Largo, ¿eh? Largo el rezo. Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, presta atención, en la Ciudad de Buenos Aires hasta ayer se registraron 88 días seguidos sin que la temperatura alcance los 20 grados en cielo. Algo que no sucedía desde hace 50 años. A Mauricio no le gusta eso. Yo, Mauricio, obediente, obediente. Bueno, yo no tanto. Bueno, pero ¿por qué es viernes? Es calorón, fogonón. Después vendrán a represalias. Siga, siga. Un juego. Atención con esto, porque en una entrevista con Jorge Lanata, el conductor de periodismo para todos, el presidente Mauricio Macri dijo que acá se acabó la joda para todo el mundo, viejo. Bueno, yo le diría que vayamos levantando cuatro caras bonitas, porque si hay algo que joda, viejo, es este programa. No, no, no me quiero quedar sin trabajo, su calienta. Y hablando, el excelentísimo señor presidente Mauricio Macri apostó por la continuidad de Carlos Cévez en Boca. Confió que el jugador hará una autocrítica y que empezará una nueva etapa donde llevará al triunfo a los Geneses a partir de agosto. Por no decir el segundo semestre, ¿no? Porque le gusta como... Pero es básicamente lo mismo. ¡Este es la cosa importante, presidente! Hablando de cosas importantes, tenemos que hablar de Pokémon GO, la aplicación que la está rompiendo, ¿no? Este juego de realidad aumentada para smartphones, que ya es por ahora en más de 30 países. Lo que pasó fue que generó alarma en gobiernos de todo el mundo. Sí, tanto es así que en Bosnia las autoridades advirtieron sobre el riesgo de pisar un campo minado mientras se juega. En Rusia denuncian que es todo un complot de la CIA y en Corea del Sur se alertó que hay miles de personas acercándose a la frontera más militarizada del mundo. Yo le digo algo así, la pelotudez del Pokémon GO no desemboca en la Tercera Guerra Mundial. Yo ya no entiendo más nada, viejo. Así que paren de pelotudez. Por Dios. Y bueno, en el marco del proyecto, atención, tetas por un día, la compañía de ropa interior Primadona hizo que sus empleados varones usaran por primera vez corpiños para que comprueben en carne propia las molestias y dolores de espalda que provoca tener pecho. ¿Qué? Para la próxima semana, diferentes empresarios ya compraron vasquillas para las mujeres a fin de que comprueben, también, claro, en carne propia, lo que sentimos los varones cuando tenemos básicamente los huevos al plato, viejo. ¡No, no, no, no! ¡Está muy bien, suca, bravo, suca, bravo! ¡Está muy bien! ¡Eso es horrible! ¡Bien, suca, es guión! Tremendo. Bueno, el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires informó que hay una tendencia en alza en materia de mascotas exóticas cohabitando con nosotros en la urbe. Hablamos de erizos, iguanas y jecos, loros habladores, víboras, pitones y tarántulas. ¿Por qué no prueban con un perrito, hijos de puta? ¡Déjese de romper la bola con esos bichos! Que encima se te escapan y le rompe la bola el vecino, hijo. ¡Denuncia, bomberos! ¿Te dejaron de casualidad comprar tu tarántula? No, hay una en el living. ¡Espantosa! Igual cuando dijo loros parlanchines, medio como que pensé que me hablaban a mí. No, pero podría ser. Cambiamos de tema. Hay que decir que Javier Basterrica, más conocido como el gigoló, fue detenido luego de no pasar un control de alcoholemia. ¡Pasimá! ¿Qué tiene la barra, puta? Tiene un champusito. Escúcheme, ese muchacho también necesita una vestuarista, ¿no? Digo, porque estamos parecidos. En cualquier momento vengo vestido así de blanco. ¿Pero qué tiene ahí? Se está revisando el cinturón. All the night, there's a paint. ¡Cristal, all the night! ¡Ese cumplecita, no podamos! Vos y yo el de night. ¡Es terrible! Bueno, Basterrica, famoso por sus supuestas estafas a mujeres adineradas, yo no estaba en esa lista, dijo que en su defensa que la pipeta que sopló era más trucha que sus noviazgos, claro. Bueno, Michelle Obama cantó para un programa de karaoke en Estados Unidos. El programa fue grabado en uno de los terrenos de la Casa Blanca y la primera dama mostró sus virtudes musicales. Las vemos. Productores argentinos evalúan hacer algo por el estilo, pero con Cristina Fernández de Kirchner, cantando el rock de la cárcel. ¿Qué va a hacer? Cada uno con lo suyo. En fin. Este muchacho nos va a dejar con la boca abierta porque David Salmón estaba de vacaciones en Austin, Texas, Estados Unidos. Se tiró por un tobogán de agua en la casa de un amigo y cayó por un precipicio. Además, terminó hospitalizado. Lo que no. ¡No! Ahí está. ¡No! 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 ¡Más que no! ¡Más que no! ¡Más que no! ¡Más que no! Ni pensé que Stinelli se hizo famoso haciendo santo. ¡No! Ok, perfecto. Realmente impresionante lo de Salmon. Queremos enviar de acá a la familia que nos está mirando en Austin, Texas. Tranquilidad. está bien, está hospitalizado pero está bien aunque quedó claro que es un pescado de eso no hay duda de eso no hay duda bueno ahora vamos a hablar de Matt Damon él fue entrevistado por un periodista de la revista La Cosa y demostró que la convivencia con su mujer Luciana Barroso, la salteña que lo conquistó trabajando como una mesera en Miami le dejó un gran conocimiento de la forma de hablar argentina I'm here just to help you if you go to Buenos Aires you have to learn four phrases that we are using a lot ok good written and this is the translation just to be corta la bocha that's it bro and this is vamos a carmarnos this one perfect don't listen to fools and now this one Jason Bourne rock stupid aguante Jason Bourne vieja no me importa nada cool I gotta keep those and give them to my wife ok thank you man muy lindo bueno como muestra el video pudo decir con bastante soltura cuatro frases bien rioplatenses algo que con 50 años viviendo en el país señoras y señores Anamá Ferreira no lo hace deja de chorrear con que sobra azúcar Anamá vos vos bueno después de realizar unos ejercicios y antes de darse una ducha señores Eugenia Rito calentó las redes con una foto de espaldas en hilo dental negro listo terminé mi exigente rutina de entrenamiento y ahora a bañarme les dejo un besito eso dijo chau chau no madre de Dios no está desnudo bueno muy bien no por ahí pasa la cacheta bueno pensar que Cata usa el hilo dental solo en el comedor es una cosa no sé quién es el casting pero ya ¿verdad de sí que me quedó algo o no? bueno ni siquiera en el comedor ni siquiera ese es el remate bueno continuemos con la información su caleca por favor no me distraiga luego de que varios medios informaron que el Kun Agüero y Karina la princesita estaban esperando un hijo la cantante salió a desmentirlo le digo menos mal que desmentieron esto porque con los quilopos que el Kun ya tiene con Janina si llegaba a estar la princesita embarazada se armaba la gorda y usted sabe que el Kun terrible 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 sí perdón la palabra más hija de tu caleca a nadie me van a tortear a fin de año bueno el físico culturista Anton Kraft de 52 años suele destacarse por levantar cuatro veces su propio peso es que con solo 120 centímetros de altura él es capaz de levantar 160 kilos ahí lo vemos pero esta vez el norteamericano fue noticia por su romance con una transexual negra que mide un metro 90 de altura Anton dijo sentirse muy enamorado y que adora salir de viaje con ella parece que tiene mucha facilidad con su fuerza para cargar fácilmente las valijas por no decir el bulso porque pues Guión también pausa pausa ya estamos informados ya volcó cuatro caras bonitas nos vamos bailando paren de volcar chico ¿cómo arrancamos la clase de canto? aparte nos están pidiendo primero baile y canto esto no estaba en contacto hay una sauría es horrible nos van a venir a adoptar en cualquier momento se vienen los musicales es que Héctor es muy musical por eso aparte me fascina estoy apoyando la emoción se viene una coreo también Héctor no está contento con lo que estamos haciendo en cada corte y se viene también una coreografía con su calesca bailando en cuotas primero un brazo después la pierna después de... ahora 12 soy ahora 12 es ahora 12 mi chiquitín bueno escuchenme una cosa si no no arranca para mí es como ya está usted tiene que decir la temperatura la hora si no yo no te arranco esto demuestra que estamos en vivo yo soy como una yo quiero ser reiterativa 12 grados la cual temperatura 23, 24 la hora de ahora ahora yo soy como un obrero si usted no me da los materiales no trabajo y para mí eso es material y usted quiere materiales yo tengo materiales que también pueden ser brindados a la audiencia si me lo permite me parece muy bien porque seguimos con este sorteo bueno cuidado ya empiezan a romper los globos yo quiero decirle a la gente que está culminando la semana del día del amigo y mientras todos hacen esta payasada ustedes quieren pasar a la gente que seguimos viniendo es tu bolsillo soy poco y nada dos paredes lentes y que lo vamos a estar sorteando sí acá porque siempre estoy anunciando en el próximo bloque y tiene que participar en nuestras redes sociales arroba canal ciudad de A Manu vení a ayudarme vení ay me escucho acá tengo un amigo dos paredes lentes de hombre y de mujer que pudo regalar así que seguí participando porque todavía no están sofreados no tienen dueño escribinos no 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 ya está se puede vuelven vuelvan vente orden perdón chicos no bueno uno se emociona uno se emociona hijo perdón estarán en mí bueno se nos fue el programa se nos fue el programa se sientan se ordenan no podemos hacer esto en los otros dos bloques también no 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 gente a ver yo invito a los televidentes a participar después pueden también criticar el tema del temita de los amigos de la payasada que hacen mis compañeros pero además se pueden ganar esto lentes de Fler y de Optitec los quiero a todos son todos mis hermanos igual ya está terminó terminé bueno me alegra bueno ya sabe entonces si quiere participar del sorteo la siga Cata ahora el momento se viene es inminente la llegada del fin de semana y por suerte lo tenemos a Manu con la agenda de lo que viene en materia musical Manu como así su casa llega el fin y también llegan todos los recitales a los que tenés que ir este fin de semana y vamos a empezar ofreciendo un show muy lindo que va a estar mañana a las 21 horas Hugo Lobo vamos a ver un poquito ahí ahí el líder de Dancing Mood ¿no? una de las bandas representantes de El Scan Argentina que se va a estar presentando mañana su segundo disco solista Steve Rook en Insetto Club a las 21 horas si quieren participar a ver a ver cómo baila suca esto un poquito suca te cuento mientras si querés ir mañana a ver a Hugo Lobo podés sacar la entrada anticipada todavía y por 100 pesos también te lleva su disco nuevo Steve Rook que está muy bueno lo estamos escuchando así que aprovechá son 100 pesos nada más suca y te vas a verlo salvo Lobo 100 pesos tan chuta invitá por 400 nos invitás a los 4 ¿vale? estoy fisura viejo ¿eh? estás fisura me da vuelta y no se me cae nada ni una moneda pero bueno seguimos con la agenda y vamos a dejar el sky y ahora nos vamos al hip hop y al rap porque mañana también se va a estar presentando Emanero uno de los representantes de este género en Argentina el rapero de 18 años que empezó a sus 13 que va a venir acá me dijeron ¿es cierto? me dicen por cucaracha que voy a hacer todo lo posible para traerlo usted prometió bueno puede hacer la gran palomino también ¿cierto? no suciemos gente eso lo tenemos a mañana de Emanero en Encuentro Club va a estar presentando su nuevo disco 3 ¿sabes qué está viviendo? entrada general 200 pesos y el beat por 300 a ver ¿cómo es? me gusta Maite Maite está rapeando a ver Maite cómo rapea ¿qué quiere? es México sale de la cancha es México sale de vos ¿qué pasa? igual igual ¿qué pasa? se hace así es como un código rapero yo quiero saber cómo van a bailar esto que sigue ahora porque estuvieron bien con un poco de escada estuvieron bien con el rap pero quiero ver cómo bailan Antonio Viravent a ver Antonio Viravent que después de más de 25 años de trayectoria sacó dos discos nuevos se pidieron tantas canciones que no se cansó con un disco solo dijo voy a sacarlo juntos hizo hijos de rock y o estos dos discos que presenta mañana en la usina del arte con entrada gratuita a las 21 horas ¿cómo tienen que hacer para ir? muy fácil se presentan dos horas antes del show y cada uno se puede llevar hasta dos entradas de forma gratuita che no lo veo bailar ¿qué pasa? ¿el video es así o...? no pero no es está medio oscuro yo no me acuerdo ¿por qué no vuelvo la canción? imagínense de la ciudad es raro lo veo bien y es medio creativo Antonio le gustan estas cosas experimentales che pero no lo veo bailar igual chicos disculpe pero lo importante de todo esto es que es Gratarola según dijo es Gratarola dos horas antes y si no no va nadie maestro porque bueno gente a ver bueno no sé tiene mucha familia Viravent perdón 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 Zuka acabo de recibir un mensaje de Viravent que no viene la semana que viene bueno yo no fui pero fue guión fue guión está todo bien bueno esa fue la agenda para este fin de semana yo voy a ir a ver a Viravent viejo ¿vas a Viravent? ¿sabes por qué? yo me voy a quedar con Emanero Cata yo voy a Viravent porque si es de arriba agarrate un rayo pero bueno yo voy a donde Manu me invite ah bueno vamos a ver Emanero a Eteba a Eteba vamos a ver Emanero nosotros y nosotros nos hacía un corte ¿eh? ¿le parece? al corte ahora que hay mucho más cuatro caras bonitas a bailar a bailar con Fucalia no 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 por favor vamos todavía vamos Cindy Loper me encanta esto es muy moderno me encanta me fascina esto me pasa los milenials los milenials están como están en cielo no 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 pare pare a grabarse un cassette ahora ¿cómo están los silvanos? están como locos los silvanos están como locos ahí los tenés muy bien realmente impresionante lo que genera esta música moderna son adorables en este programa decimos faltan 25 minutos para que sea finalmente Sao Adobio ya se ganó este dato chicos porque en instantes va a ser el día del director y nosotros queremos saludar desde cuatro caras bonitas a nuestro director que está aquí un abrazo un abrazo inconmensurable mirá 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 puede ponchar el bro para los olímpicos para los olímpicos para los olímpicos para los olímpicos orden en la sala orden en la sala porque además de esto y de haberlo saludado correspondientemente le agradecemos que siempre prenda el botón para que estemos acá si no, no somos nadie vamos a anunciar a los ganadores del sorteo de lentes mi huesura esperen acá están los lentes ya tienen dueño ah chicos se pueden ordenar estos lentes ya tienen dueña participo a través de las redes sociales arroba canal ciudadvea con el hashtag cuatro caras bonitas amigos ccb y les voy a decir el nombre que está ahí que lo tengo por acá es Graciela es Graciela Graciela espere 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 su calificación no se cree ya está ya está está ahí es Graciela te convertiste en héroes Graciela al mirón yo no sé si hubo un arreglo porque al mirón se ganó los lentes pero bueno quiero decirles que estos dos parecen ¿dónde usted? ¿lo escuchaste? emociones emociones acá están estos son se emocionó el mar el sol es siempre igual ¿qué van a hacer cuando ya no tengan este tema de fondo? que bien que está Drone vio usted lo bien que está Drone me encanta Drone y me va a encantar ¿qué van a hacer cuando ya llegamos con el amigo y hagan todo la semana que viene inventaremos un sorteo nuevo para ti al amigo porque siempre estarás en mí ¿qué viene Drone? el movimiento Drone son unos momentos que pasamos ¿qué vamos a hacer cuando nos saquen el Drone? porque era para dos semanas no el día del amigo ahí metemos alguna huevada metemos algo porque ya no sé qué hacemos ¿qué hacemos? esto es lo único que garpa hay que laburar esos son minutos de aire que estamos estamos haciendo efervescencia la gente está chocha con esto acá lo guardo listo terminamos bueno Graciela vení a buscar los lentes se van a poner en contacto con vos seguro te van a llamar al fijo al 4800 no mentira bueno nos vamos a poner serio les parece me encantaría porque ese es el momento en algún momento porque hay que decir que esta semana el señor presidente de la nación hablamos de Mauricio Macri estuvo dando entrevistas a distintos medios a distintos periodistas reconocidos de distintas señales no me digas y ¿en serio? ¿a nosotros también? ¿en serio me estás diciendo? ¡no me digas! ah no puedo creer no lo queríamos vender porque la última vez que vendimos algo bueno no importa pero quería un móvil quería el vivo quería el vivo no quería nada pautado y pidió condiciones porque no es tan fácil pidió que lo entreviste el conductor su calesca no es lo que yo hubiera esperado es lo que yo hubiera esperado pero se ve que no hay onda ¿cómo que no? pidió por ¿por quién? ¿por quién? Candal ¿qué? pidió por Candal ¿por qué Candal? y Candal que no te labura no te labura no se juega mucho menos un viernes bueno se la tiene adentro la tiene adentro está del otro lado seguramente Manu Candal seguramente desde la quinta de Olivos ¿cómo está? muy buenas noches ¿qué es esto? no es esta pavada ¿y Candal? ¿y Candal? perdón 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 pero yo nunca 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 creí hola buenas tardes buenas noches nunca creí que iba a decir esto pero ¿y Candal? no entiendo nada sí era para él el móvil estaba con el presidente no va hable hable ¿qué es esto? está hable ¿qué es esto? ah porque no es bueno ¿me escuchan? hola hola ahorita no había plata para hay un delay hay un delay con el satélite el satélite pasa que está en Miami no llega es solo video sin audio era otra plata hola ¿me escuchan? ahorita ahorita ¿me escuchan? la escucho pero a nivel interno ¿no? hola ¿me escuchan? me dicen que sí me dicen que sí no quiero hablar más con esta gente por favor ¿me escuchan? ahorita sí se ve que la técnica en Miami medio está floja de papeles holanda ¿podrías decir que no tengo tiempo para hablar con ¿me escuchan? sí ¿te escuchamos? sí ¿cómo andas? bien bien bueno aquí está preciosísimo aquí en Miami en la playita de Miami está hermoso lo sigo esperando chicos ¿saben dónde he estado este martes? no lo podrán creer en Miami suponemos no sé no mis amores he estado en la capital de su país he estado en Puerto Madero este martes he estado allí bueno la capital es un poquito más grande usted no lo sabe he estado en esa magnífica capital oye tienen palmeras y todo es magnífico allí ¿sabes por qué he estado allí? ¿por qué? ¿por qué? mi amiga personal Jesus Victoria si Politaquis me ha invitado a su evento y he estado ahí y de las maravillas que he mira lo que mira lo que pasó este martes tú mira lo que pasó buenas noches amigos míos mis fanáticos ¿cómo andan? no les estoy hablando desde Miami esta vez me vine a la capital federal de la República Argentina obviamente Puerto Madero para el lanzamiento de la marca Victoria chicos hay un problemita de audio ¿cómo se llama? Victoria by Jesus así que vamos a ver ¿qué está sucediendo aquí? realmente no sé por dónde empezar acompáñame y vamos a ver todos estamos buscando a Vicky llamo a Vicky hola Vicky faltan cinco minutos para que Vicky entre a su evento señor estamos esperando a Victoria así es para G los DJs alto nivel DJs el crónico house house y apartment también can't touch this can't touch this ay por Dios mi amor tú sabes que te vine a conocer en persona eras bellísima muchas gracias desde Miami gracias por estar gracias por venir ¿cómo surgió esta idea? es un lanzamiento un cambio en mi vida así que muy contenta disfrutando todo esto y gracias a ustedes por estar siempre oye todo va a ser rosa y negro la marca son de estos colores ¿puedes sonreír para cuatro caras bonitas? sí para todos no hay nada más lindo que la sonrisa pura gracias hermosísimos cabios gracias estos son de Vicky coño mira lo que hay aquí es maravilloso oh mi Dios y esto para una noche de amor con la ropa de Vicky y esto mi amor igual el tip de Vicky es ese pero coño no hay nadie que te ayude aquí ay Miami me interrumpe la nota eres bellista gracias ahora le doy la nota por favor no Vicky Vicky pero veníamos nosotros sácame un pasaje para Miami porque ya no lo tolero más me voy me voy chao impresionante realmente impresionante le quiero decir que digo Conchita que anda muy bien con el neutro porque compró ¿no? si por itáqui me parece que se lo puso un de Miami ¿no? no escucho no escucho realmente de lo que me está hablando no entiendo nada muy top muy top pero me dijeron que había pernil como loco y se lo estuvo dando lo que sí le quería contar de la terrible llegada a Buenos Aires Argentina fue terrorífica ¿qué le pasó? yo salí de Miami con mi jet privado y ¿tú sabes lo que me sucedió? no los hombres del vuelo decidieron retirarse de mi avión ¿por qué? yo no sé qué ha sucedido parece que se enteraron que yo manejaba el piloto yo era la pilota ¿qué? ¿usted comandaba el avión? ¿cómo que dices? ¿usted comandaba el avión? exactamente y pareciera ser que eso no les gustaba y se retiraron del avión me imagino usted tiene dificultades para conducir un móvil me imagino para conducir un avión pero ¿qué excusas usted me pone? eso es un detalle mira el machista ya me tiene cansada obviamente no tengo ningún título de nada registro pero por favor mira tuve que viajar por primera vez en mi vida adivina dónde ¿a dónde? clase turista ¿tú puedes creerlo? ¿qué? sí la clase turista oh Dios mío ¿qué son esas cuchetas de gatos que tienen que te ofrecen? por favor pero me hablas en serio ¿la gente paga realmente para viajar allí? la gente debería ganar dinero y no sabe lo que paga fortunas pero no sabes ¿por qué es barato eso? pero no sabes lo que me sucedió cuando llegan los alimentos el emparedado los refrigerios miran lo que me dieron les saqué una picture mira ¿a qué le sacó? una picture eso fue lo que me dieron ¿qué son esas cosas? ¿puedes creerlo? ¿qué es eso? eso es lo que sobró el evento de Zipolitakis pero eso de la basura lo sacaron realmente ni siquiera ustedes chicos están acostumbrados a comer eso en un avión de carne o pollo que más o menos sabe igual pero eso ha estado pobre eso terrible ¿sabes cuánto le sale a la aerolínea pagarte ese emparedado? un dólar ¿eh? eso es el 0.06666666 ¿un dólar a cuánto? del costo de tu pasaje ¿sabes? hay que ver eso es una vergüenza bueno pero yo llegué aquí a Miami ya estoy segura safe aquí en territorio seguro y hablé con mi abogado Carlos Enrique y realizamos un emparo ¿el apellido Carlos Enrique o...? no, no es cubano es cubano es hurtado hurtado sí, disculpa hurtado te mando un besito bueno resulta que hemos pedido un amparo para que a partir de hoy todos los que van en turista coman alimentos de primera clase muy bien muy bien muy bien muy bien te van te van te van te van ahí está eso es lo que recibirán a partir de ahorita mira si ahorita viajas en turista esto es lo que recibirás eso es magnífico eso es bellísimo bueno y la última cuestión que sí quiero aclarar y quiero ponerme muy seria con este tema porque es vergonzoso me enteré de lo que sucedió con esa muchachita que estaba dándole de mamar a su hijito en Buenos Aires y la quisieron meter presa fue esta semana conchita déjame decirte que eso es aberrante mira me he enojado muchísimo aberrante que una señora le dé de mamar a su hijo con esos pechos todos caídos no 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 lo van a echar lo sacan del aire loco tomatela pero tomatela espere que espere que tomatela pero vos más que las tetas tomatela 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 vamos a una pausa y seguimos con mucho más cuatro caras bonitas dale como le gusta vamos a ver Señoras y señores, se viene el duelo. Así como lo ve, parece que está musicalizando a Héctor. Es inminente, ya nos ve la cara, nos ve... El gesto, el gesto. Y yo quiero recordar de lo cual es capaz. Usted tiene dos diplomas. Sí, de la facultad de abogacía. Yo tuve una beca. Somos periodistas. Usted sabe que somos periodistas, estamos acá en un programa de televisión. Estaba, era. Bueno, medio cultural. Así que bueno, ¿sabe qué se viene? ¿Qué se viene? ¡Movidito, movidito! 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 ¡Qué terrible que es este momento! ¡Venga, venga, venga! Hay que arrancar. ¡Venga, vamos! Escúchame una cosa, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Vio que Belén Francese sacó una foto para sus fans en las redes sociales diciéndole buenas noches en tetas? ¿Le parece? ¿Y los fanáticos, qué hicieron? La archivaron con la foto de Belén diciendo buenos días. ¡En culo! ¡En culo! ¡En culo! ¡Esto es mucho amor! ¡Ah, ah, 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 ah! Conchita, Conchita o Maite. Maite, Maite. ¿Viste a vos? ¿Viste Mirita Borá? Sí, sí, la conozco. Bueno, escuchá, atacó a Ernestina Páez diciéndole miropáusica y le contestó que por lo menos ella tiene una carrera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Maite. Sí, claro, una carrera tiene el problema. ¡Es que no la encuentra! ¡Dale! Palma, palma, palma. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Vio que Alexander Canigia subió una foto, un videíto en las redes sociales, también sentado en un sillón blanco, muy abrigado, reclamando a la Macri por el aumento de las tarifas, viejo. ¿Vos creen que al presidente le habrá molestado? No, para nada. ¿No? ¿No? ¿No le habrá dado lástima? ¡Lástima! 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 Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy sedosa Y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza ¿Sabe que la periodista Karina Lavioli? ¿Sabe? Lavicoli, así que se llama Lavicoli, Lavicoli, con asiento en la E, ese de Drúcula Contó que hace muchos años Chille Gellum la mandó a revolver la basura de Susana Jiménez Bueno, menos mal, zafó No se crea, ahora está en Canal 13 todas las tardes revolviendo la basura de Marcelo Tinelli ¡Ah! 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 ¡Ay, Julia, que me agarra de la madre! Venga, 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 venga Escuché ¿Qué pretende? ¿Qué pretende de mí? Escuché, escuché un poquito ¿Vio que Karina Jellilek fue al programa La Jaula de las Locas? ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Parece que se olvidó de sacarse los ruleros Ah, bueno, pero Manu, mirá, no es tan grave Karina, en otros programas yo olvido de ponerse cerebro ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué tiene aquí? Ah, otra vez Otra vez ¿Escuchaste lo que andan diciendo? De la abogada Hot ¿Qué tiene Corenita en el bailando? Bueno, entonces que se la saque Porque parece que le molesta para bailar ¡Burra! Déjame feliz de hoy Mártate Que si eres mejor Déjame feliz de hoy Mártate Cállate De que vos que encuentres Vio que Pepe Cibrián Se hizo una cirugía Y dijo que todavía estaba muy chavo Y bastante parecido de Bonafi Tranquilo, Manu Tranquilo Ya se va a deshinchar este muchacho Y va a poder marchar Bueno ¡Pero por la plaza de más! ¡Noooo! ¡Ah! 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 Lo que cuesta llegar el sábado En fin, escúcheme La conoce a Belenda de Sandro Que es la chica eliminada de Gran Hermano Y al parecer cuando salió de la casa Dijo que Matías Más que sexo Uy, sí, sí Qué difícil estaba Más que sexo Le dio contención Contención ¿Cómo era esa contención? Más o menos ¡Así de grande! ¡Adiós! 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 Nada me importa Porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa Ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Me parece que Silvina Sudero Dijo que tendría sexo Con otras mujeres Y que su chica ideal Si tiene que buscar Sería... Su hermana No, 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 querida Silvina, te equivocaste Lo tuyo no es lesbianismo ¡Querida, es incesto! ¡Oh! ¡Megeré! ¡Oh! ¡No itineramment! ¡Oh! 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 Fue una foto desnuda, despididándose de Matías Salé y dijo que ahora todo vale. Bueno, que todo vale ya lo sabíamos. Lo que queremos saber es... ¿Cuánto vale cuánto? Júntense, júntense. No puedo... Gata, no llega más el sábado, sí. No llega más, dígame. Escúcheme, ¿sabes qué? ¿Usted tiene que hablar? Sí, me permite, por favor, te están maleando. Bueno, Florencia Maggi, ¿usted la tiene más o menos de estas semanas? ¿Usted es la de los calditos? Claro, no, no, no. En realidad es otra Florencia. Dijo que este bebé, ella está embarazada, le puede cambiar la vida a Matías Salé. Y claro, a ella ya se la cambió. Porque antes no la conocía nadie. ¡No, no, no! Júntense, júntense. Júntense, júntense. ¡No pagas por esto! ¡Sí, paró! ¡Vamos! ¡Vamos de onza! ¡No, por favor, ti! Porque me canta. Bueno, nunca lo podemos recordar. El lunes, el lunes. Se fue a subir, era hora, sí. A las 23 horas nos volvemos a encontrar en vivo hasta la medianoche, como hoy, de lunes a viernes. Y la repetición a las 13 y a las 19, Zucales Casino. Nadie se abrigó antes, porque estaba haciendo hora. ¡Nos reencontramos el lunes! ¡Buenos días de semana! ¡Chau!